Entonces Héctor, vamos a la posición inicial, tienen que asesorarse de que los codos siempre queden por dentro del cuerpo. Los picheres no pueden trabajar con los brazos alejados del tronco, porque si trabajamos con los brazos alejados del tronco, cuando lleguemos aquí, que estamos aquí en la posición inicial, vamos para acá del picheo, cuando vienen aquí y hacen esto, se contraen, entonces lo que va a tirar duro no es la contracción anticipada del brazo, al contrario, es pasar el brazo lo más relajado posible, pero con velocidad. Entonces cuando performan ese escudo con los codos, que vienen aquí y hacen esto aquí, o echan el codo para acá arriba, entonces ya están contraídos, entonces van a perder comando y van a perder velocidad. Y la tendencia también, muchísimas veces, es apretar la bola. Entonces, igual todas las mecánicas tienen relación, cuando ustedes están en el sior, están en el terciario, están en el segundo, a que los codos van por dentro de la rodilla, para fichear, bueno, pues pichando es igual, están aquí, miren, desde esta posición no puede haber contracción, ¿por qué? Porque los deltoides están relajados, miren los codos por dentro aquí, las puntas de los codos mirando hacia el suelo, miren, vengo aquí, miren, siguen los codos ahí, no cambia nada, no hay que hacer escudo, siguen los codos aquí. Y de aquí vengo a pasar el brazo lo más cerca posible, lo más cerrado, al ángulo de 90 grados en relación del hombro, pegado y no alejado, porque si alejamos los codos, el codo es tirar sobre todo del tronco, trabajan más los ligamentos y menos los músculos de la escápula, ¿sí me entienden? Entonces, cuando los dos brazos, los dos codos, vienen en posición norte-azul, bien pegados al tronco y no separados, los dos, o sea, la cintura escapular, los dos hombros, con los ocho músculos, hay cuatro músculos en cada hombro, van a trabajar más agresivos, más fuertes, más potentes, ¿sí me entienden? Igual pasa con el codo del brazo del guante, si lo alejo, o no me doy el ladrón, o no lo hago norte-azul, entonces esta escápula no empuja a la otra, ¿sí me entienden? Entonces tienen que aprenderlo, y estos ejercicios es para eso, para que se queden las huellas en movimiento, graban en el cerebro. Posición inicial, uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Posición inicial, super prácticas, líneas, con el brazo, todos separados. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí flexionarte mucho la pierna para abajo, no te puedes sentar, no puedes sentarte y concentrar todo el peso, en un solo lugar del cuerpo del cuadricep, no, la flexión es semiflexión, es poquito. Esto, mira, los codos, los codos siempre van, mira, mi hijo, mira. Igual que el ejercicio de fisteo, que los codos van por adentro, por adentro del cuerpo, bueno, para pichar es igual. Mira, aquí los codos, sin formar escudos, es los codos, mira, mira los codos por adentro, mira, mira. Mira, los codos se quedan adentro siempre, sin hacer escudos, no hay que hacer escudos. Posición inicial. Uno, la vista frente, dos, tres, cuatro. Posición inicial. La vista siempre frente aquí, a la mano la vista aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Recuerda no flexionar tanto, los codos no te suben, por encima siempre de los hombros, pero pegados al cuerpo. Los pinches trabajan con los brazos pegados al tronco, no separados del tronco, incluso hasta para tirar. El pinche no puede tirar con el codo abierto, tienen que ser los dos brazos pegados al cuerpo, pegados al cuerpo para que la escápula les ayude. Posición inicial. Uno, la vista frente. Dos, tres. Cuatro. Pausa por aquí atrás. Posición. La vista acá a la parte. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Entonces, cuando digo dos, hay que cerrar el tronco con la cadera. Yo lo digo dos. La cadera con el otro, ¿venido? Se sienta. Se agrupa la fuerza como si le fuera a dar con la rodilla al segundo abasto. Uno. ¿Ves? Alzo los brazos. Dos. Cierra el hombro con la codilla. Posición inicial. Uno. Vamos hacia arriba. Vamos hacia arriba a esto. Dos. Tres. Cuatro. Muchísimas gracias. Taso. Ta-da.